Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la categoría GP2. Bueno, desde hoy la categoría GP2 ya no se llamará GP2 simplemente, ahora se llamará FIA Fórmula 2, un cambio de nombre que no cambia absolutamente nada porque la FIA oficializó el cambio de nombre de la categoría telonera de la Fórmula 1. Después de la última reunión que se ha llevado a cabo en el pasado mes de enero y bueno, así que ya no sé, así que le reitero, la GP2 ya no se llama más, GP2 se llama FIA Fórmula 2 y bueno, espero que le vaya bien a esta nueva categoría con este nuevo nombre y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós, camifuera, chao.